Camino de bodegones, yo no me voy a acostar Camino de bodegones, yo no me voy a acostar Arrimado a la candela, bajo un ejambre de estrella Pasaré la madrugada Tinteros de la marisma, me cortan a mi hermandad Y la gente rociera, marcando bien en sus huellas Por el espeso arenado Y es que este camino tiene un no sé qué No sé si serán los pinos o será tarde Que vuelva a quitar sentido Caminito de rocío a llegar a Pentecostés Y es que este camino tiene un no sé qué No sé si serán los pinos o será tarde Que vuelva a quitar sentido Caminito de rocío a llegar a Pentecostés ¡Vamos, vamos! La brisa de la mañana verde ando el encinado La brisa de la mañana verde ando el encinado Y los que van de promesa ya sin pecado les rezan Cuando empieza a clarear Linderos de la marisma, me cortan a mi hermandad Y la gente rociera, marcando bien en sus huellas Por el espeso arenado Y es que este camino tiene un no sé qué No sé si serán los pinos o será tarde Que vuelva a quitar sentido Caminito de rocío a llegar a Pentecostés Y es que este camino tiene un no sé qué No sé si serán los pinos o será tarde Que vuelva a quitar sentido Caminito de rocío a llegar a Pentecostés Y es que este camino tiene un no sé qué No sé si serán los pinos o será tarde Que vuelva a quitar sentido Caminito de rocío a llegar a Pentecostés